nos manda regalos, le de hoy mon, el sábado es mi cumpleaños, no mis 15, maa te hace un saludo, que padre a todas las personas que cumplan 15 años y les hagan una fiesta, disfrútelo al 100, porque no dos años cumples 15 años y la verdad el cumplir 15 años es algo muy bonito porque es cuando te puedes sentir princesa Haz de cuenta que pues todo el año, si tú eres fea, pues ese día la gente te hace creer que no, que eres bonita y pues todos te quieren ese día, te compran un vestido muy bonito, dan de comer, puedes recibir regalos, te hacen tu misa de cuerpo presente, te hacen tu misa de cuerpo presente, te hacen tu misa de cuerpo presente, muchas cosas muy bonitas, tu papá baila contigo el vals, es algo muy padre, tienes chambelanes y en los chambelanes puedes invitar al niño que te gusta y puede que ese día se te aviente, los 15 son muy bonitos chicas, porque pasas de ser niña a ser joven, o a entrar como a tu etapa de, ¿cómo se le llama? Eres adolescente, algo así.